El programa tiene más de 10 años a nivel global, es una de las iniciativas que tenemos como AstraZeneca alrededor del mundo. En México aterrizó a partir de 2019 y los principales objetivos es educar jóvenes a través de jóvenes enfocados en las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades que a través de una educación podemos prevenirlas, los ejemplos claros en términos de alimentación, en términos de una salud física, en términos de salud mental, tabaquismo, en temas también de alcoholismo y educación sexual que son temas críticos en esa edad. Nos arrancamos con COVAEG, sin embargo, la situación que tenemos con CONALEF, con TECITEG y a través de la Secretaría de Educación queremos que se amplíe lo más posible. Ahorita estamos arrancando con ese alcance de inicio. Creo que es un programa muy valioso que nos mantiene lejanos de las enfermedades. enfermedades no transmisibles y por lo tanto creo que es algo a lo que la mayoría debería tratar de sumarse. Está claro que los jóvenes al día de México son los responsables de poder tomar las mejores decisiones y sé que lo van a hacer a través de estas grandes iniciativas y poder asegurar que tenemos un país sano. Gracias. 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 Gracias.